¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un día muy pero que muy especial aquí en el canal, aquí en Red Bulls X. ¿Por qué? Porque hoy ha sido la revelación de la nueva temporada Vector Glare, como ya sabéis, hoy día 22 de mayo, aquí en el canal. Tendréis todo lo relacionado con la nueva temporada Vector Glare de Red Bulls X y como primer vídeo vais a tener un total de 3-4 vídeos hoy. Como primer vídeo vamos a echar un breve vistazo a lo que es el nuevo operador, que aquí ya lo estáis viendo en el menú. El menú ha cambiado y demás, bueno ahora lo comentaré, pero como digo en este primer vídeo vamos a echar un breve vistazo a lo que es el operador, a lo que es el agente. Os voy a contar un poco de su historia, vamos a ver su habilidad, vamos a ver su armamento y vamos a ver cómo es él estéticamente. Así que amigos y amigas vamos a darle caña del tirón, nos vamos al apartado de agentes y aquí lo tenemos ya preparado. De primeras lo vemos así y yo por lo menos dije ¡Buah! Va a ser un personaje con velocidad bastante, bastante tocha y por supuesto el arma, que ahora hablaremos sobre ella, pero no, literalmente es el blindaje más pesado de Red Bulls X. Velocidad 1, salud, nivel 3, es una completa barbaridad, tiene como digo la mayor vida que hay dentro del juego y es el blindaje más tocho que hay. Así que de primeras la verdad que bastante, bastante interesante. Su habilidad, ya estáis viendo el nombre de su habilidad, sistema de proyección. Rue, que ahora hablaremos un poco sobre ella, pero es que de verdad, es que no puedo quedarme más tiempo aquí comentando esto sin ver el armamento. Aquí lo podemos ver, nueva arma, nuevo fusil de asalto en Red Bulls X POV 9. Es un arma inventada que para que os hagáis una idea os voy a hacer un breve resumen de lo que es este arma. Es igual que la PDW de Jackal, pero como fusil de asalto. Y aparte, con todas las miras disponibles, la 1.5, la 2.0, la 2.5 de los rusos, la 2.5 normal, por supuesto, todas las miras de cercana distancia. Un arma que tiene aparte las dos empuñaduras y que tiene absolutamente todo. Es una completa barbaridad este arma, ahora la probaremos en una caza del terrorista, en una partida personalizada, lo que ya vaya viendo yo de más. Como digo, el cañón después también tiene todo esto, tiene cañón ampliado, cosa que tampoco la gran mayoría de armas suele tener. Esta arma tiene absolutamente todo, es una completa barbaridad. A mí personalmente me gusta utilizarla con mira 1.5, ya lo veréis hoy en el gameplay cuando juegue con el agente y demás. Pero como digo, es una completa locura, es una PDW, pero como fusil de asalto, es una auténtica barbaridad. Como arma secundaria tenemos la SDP 9mm, que diría que esta es la pistola de los españoles, la pistola que tiene mira y Jackal, aunque no lo sé, ahora lo veremos. Como segunda arma secundaria tiene Lagone 6, Lagone 6, bastante, bastante interesante. Y como segundo fusil de asalto tenemos, bueno, rifle de precisión, en este caso la 417, el arma semi-automática que tienen los franceses. Más, etcétera, a mente Twitch, ¿vale? Es un arma que bueno, que sí, que está muy bien, pero por supuesto este arma es que la tenéis que ver en partida porque es una completa barbaridad. Sobre dispositivos, ¿qué tiene? Pues la carga demoledora pesada y Claymore, que como ya sabéis ahora con el tema este de la actualización que hubo hace unos meses de las Claymore, pues ahora cada personaje tiene dos Claymore, así que veremos a ver qué se utiliza más, ¿no? Sobre el personaje, pues le mola mucho la música, literalmente a nosotros nos lo describieron de esta manera, le gusta muchísimo la música, es muy brillante, muy encantador. He visto bocetos, bueno, nos han enseñado bocetos que ya los habremos reaccionado en directo, ¿vale? Que el directo ya habrá acabado, pero este mismo día habré hecho un directo reaccionando a toda la temporada y a la revelación de la temporada en general. Y como digo, ahí en esa revelación habrán enseñado unos bocetos de Sins, en este caso, donde lo vemos con máscara. No, en este caso, no sé cómo es la palabra, pero no quitan que en un futuro, para un próximo evento, para lo que sea, veamos a Sins con máscara. La verdad que está bastante, bastante guapo, pero sinceramente a mí, con este peinadito, la verdad que me gusta bastante. Es un operador que se vea así bastante, bastante ligero, pero luego te das cuenta que es el blindaje más tocho del juego. Sobre su habilidad, sistema de proyección Rue, básicamente, rápido y sencillo. Básicamente lo que tira es una balcada de humo, como la Viper en Valorant, que se va con el tiempo, dura aproximadamente unos 13 segundos. Y se les llama electrogramas, diría. Diría que sí, se les llama electrogramas. Así que la verdad que está bastante, bastante interesante. Sobre el tema de los counters y demás, pues sí, os puedo comentar algunos, aunque ya mañana tendréis vídeos sobre eso. Counters principales, Jagger, Wamai, Mute, por supuesto, en este caso, Aruni y este tipo de personajes, ¿vale? Sobre el tema de dónde viene, en qué organización está, aquí lo estamos viendo. Organización Wolfward. Ya sabéis que esta organización la lidera, en este caso, Doc. Ya haré vídeo próximamente de quiénes son los, en este caso, operadores que siguen con Doc y con Sense en esta nueva organización que llega a Rainbow Six. Que, por cierto, solamente hay dos organizaciones. La organización, en este caso, de Cali. Y la organización, en este caso, de Doc, la de Wolfward. ¿De dónde viene este personaje? Pues de Bruselas, Bélgica. Bastante, bastante guapo. La verdad, es de Bélgica, este señor. Y quiero ya probarlo en partida normal. Así que, amigos, amigos, vámonos a una partida personalizada para probar lo que es el arma, para que escuchéis el sonido, para que escuchéis absolutamente todo, su velocidad, cómo se siente el personaje. Y luego nos iremos a una caza del terrorista. Así que, vamos a dar de caña. Vale, gente, pues vamos allá. Por cierto, no lo he comentado, ya os habréis fijado todos, pero Sense es un atacante, ¿vale? Es operador atacante. Y la verdad que está bastante, bastante guapo. Lo del arma no tiene ningún tipo de sentido, de verdad. Yo ya he probado el arma y os digo que no tiene ningún tipo de sentido. Este arma con mira 1.5 con empuñadura vertical. Tengo que probarlo con empuñadura angular, ¿eh? Pero con empuñadura vertical es una completa gozada increíble, la verdad. Yo la llevo con esto, ¿eh? La llevo con esto así de primeras. Ayer me metí por primera vez y la configuré rápido. La llevo con esto y ya está, ¿eh? La llevo con el productor de Fagonazo. Pero bueno, ya tendréis vídeo de esto, sobre cuáles son los mejores accesorios para este arma. Pero literalmente es eso. La verdad que el personaje, bueno, la carta del operador ahí la vemos. Quiero ponérmelo el tema este de la interfaz, porque quiero que veáis todo. Porque, por ejemplo, ¿cuántos dispositivos de su habilidad tiene? Pues tiene un total de 3, ¿vale? Como digo, su dispositivo es una bola que tú la tiras y suelta un humo durante 13 segundos, ¿vale? Un humo el cual se puede atravesar sin ningún tipo de problema. Se puede disparar y atraviesa las balas, aunque vosotros lo veáis aquí como muy tal. Se puede atravesar las balas, se puede atravesar el humo sin problema. Y como bien podéis ver, pues cuando pasan unos segundos el humo se va con el tiempo, ¿vale? Esta habilidad la puedes utilizar también o poder, mejor dicho, rebotar sin ningún tipo de problema. De hecho, vamos a comprobarlo aquí mismo, ¿vale? Como digo, tiene bastante, bastante alcance y puede, en este caso, moverse o rebotar entre las cosas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Es bastante, bastante alto. Quiero decir, no se ve absolutamente nada. Guardian, por ejemplo, con su habilidad activada, pues puede ver, lógicamente, a través del humo, glas, más de lo mismo. Y una cosa muy curiosa de este operador es que, por ejemplo, su habilidad, los electrogramas que os he comentado antes, de los que está formado este dispositivo como tal, cuando le tiran una granada de impacto se cargan a los electrogramas que pasen por ahí. Quiero decir, no se carga la habilidad al completo, ¿vale? Se puede cargar esos electrogramas, por ejemplo, estos, ¿sabes? Tú tiras una granada de impacto aquí y se puede cargar este, este y este, pero todos los demás siguen estando activos durante, como digo, 13 segundos aproximadamente, ¿no? El tema del arma. Bueno, vamos a ver el tema del arma porque la verdad que es una gozada. A mí me recuerda mucho a una carabina con, lógicamente, 50 balas. La recarga es esta, ¿vale? Y nada, quiero, me voy a callar, quiero que escuchéis el sonido del arma porque es una completa pasada. Vamos allá, venga, va, sin controlarla, simplemente para que escuchéis el sonido. ¡Qué completa locura! Como bien podéis ver, es un retroceso muy vertical, así que, lógicamente, llevará reductor de fogonazo. Pero el sonido es increíble. Y ahora, intentando controlar el arma, ¿vale? A una distancia considerable, ¿vale? Es un arma que tiene retroceso, ojo, pero yo con la 1.5 la controlo bastante, bastante bien. Una distancia, como digo, considerable, controlando el retroceso. Me callo, ¿vale? 3, 2, 1. Como bien podéis ver, en las últimas balas, se mueve muchísimo el arma para los lados. Es muy complicado controlarla, ¿no? Entonces, con una mira 2.5, con una mira 2.0, va a ser más difícil, por supuesto. Yo me he puesto una mira de mediana distancia, como es la mira 1.5, ya que es la mira que a mí más me gusta dentro del juego. Pero, por supuesto, esto, con una mira 2.5 a esa distancia, o a una distancia más lejana, es un arma que, como digo, tiene bastante, bastante retroceso. Sobre la pistola, exactamente, ¿vale? Es la pistola de, en este caso, los españoles, de mira y de jackal, ¿vale? Esta pistola que ya hemos tenido en el juego muchos años, y que ya conocemos todos de sobra. La recarga mola mucho, la verdad. Es un operador que, sí que es cierto, es que, ¿sabes qué pasa? Yo quería un operador de velocidad baja. De velocidad baja, no, perdón. Que corriese, ¿sabes qué es lo que te quiero decir? Que sea ágil. Y este personaje, principalmente, lo último que tiene, básicamente, es ágil, ¿no? Porque tiene un blindaje muy elevado, es, literalmente, pesa 800 kilos. Y, como digo, pues, es complicado ser ágil con este operador, ¿vale? Es complicado, es complicado. No es como un bandit, como un as, como un as, que tú te sientes muy cómodo jugando, te sientes muy ágil, puedes piquear todo, tal, no sé qué. Sin ningún tipo de problema. Este es más lentito, como digo, es el blindaje más tocho del juego. Y, la verdad que, se nota bastante como tal, ¿no? Pero mola, es un personaje que, en resumen, me mola bastante. Vamos a jugar una caza del terrorista ahora, con una diferente mira. Y, si queréis, me puedo cambiar los accesorios para que veáis cómo actúa la empuñadura vertical. Ya que llevo mucho tiempo sin ver una empuñadura angular, perdón, en un fusil de asalto. Es que este fusil de asalto tiene absolutamente todo. Quiero decir, es una completa locura. De verdad, ¿eh? Yo, cuando lo vi filtrado, porque esto se filtró hace muchísimo tiempo, yo digo, esto, esto va a ser, esto, esto va a ser una auténtica barbaridad. Es una carabina con cargador de 50 balas. Esto, esto es una gozada. Claro, tú a esto, esto se lo pones a un blindaje súper rápido y es que vas volando por el mapa. Pero, claro, lo han equilibrado bastante con el personaje. Yo pienso que el Operador está bastante, bastante equilibrado. Como digo, la habilidad, mañana lo tendréis en el canal. Tiene muchísimos counters. Y realmente se puede romper bastante, bastante fácil. Pero, bueno, me callo. Y, como digo, vamos a probar este arma en una caza del terrorista, ¿vale? Vamos a la recaña. Vale, vamos allá, amigos. Me he cambiado el tema de los accesorios un poco. Me he puesto empuñadura angular y mira 2.0. Sé que no es el mejor combo. Sé que si quieres poner, en este caso, una empuñadura angular a un arma, le tienes que poner una mira de corta o mediana distancia. Pero yo soy un kamikaze, quiero que lo veáis. Realmente el retroceso de este arma con empuñadura angular va a ser mucho más elevado del que habéis visto antes. Se nota muchísimo la diferencia, ya lo sabéis. Y, nada, vamos a ver qué tal. De hecho, mira, vamos a comprobarlo. Es que, claro, es que igualmente se puede controlar un poco, ¿eh? Es que, claro, tirar las 50 balas del tirón, ojo con eso, ¿eh? Yo creo que eso no es muy recomendable, ¿vale? No sé, porque, como digo, tampoco he jugado mucho con el personaje. De hecho, este es la primera vez que lo estoy tocando tanto tiempo. Todavía no he jugado ninguna partida con él. Cuando estéis viendo, por supuesto, estos vídeos, pues, lógicamente ya habré jugado con él y demás. Y ya en ese mismo directo, pues, habré podido mencionar, pues, lo que pienso y demás. Pero, la verdad que es un buen personaje. Es un buen personaje, un armamento brutal, la verdad. Un armamento increíble. Que me parece una absoluta locura. Ya me diréis vosotros cuando lo probéis. Ya me diréis vosotros qué os parece el arma. Porque el arma, ya te digo yo, que la verdad que está mantecona. Es increíble. Es increíble. Este arma a mí me parece una completa locura. Y más con las 50 balas que tiene. Empuñadura angular, empuñadura vertical. No sé, me parece una completa barbaridad. Sinceramente, me parece una completa barbaridad. Aquí no hay nadie, ¿no? Vámonos. De aquí. Por aquí no va a haber nadie. Hay una persona por aquí. Como bien podéis ver, el hitmarker lo han cambiado un poco. Lo que es el hit. Lo han puesto un poco más exagerado. Un poco más brillante como tal. Aquí no te va nadie, ¿no? Tiene retroceso el arma, ¿eh? Tiene bastante retroceso con mira 2.0. Y con mira, con empuñadura angular. A mí se me hace muy incómodo jugar con este arma, por ejemplo. ¿Sabéis? Tipo, se me hace bastante, bastante. Y como no jugaría yo este arma en una partida normal y corriente con empuñadura angular y con mira 2.0. Pero si la quiero probar con empuñadura angular, lo que haría sería ponerme una mira 1.5 como mucho, ¿no? Pero en general bien, me gusta. La verdad que es un personaje que mola. Está guay. Y está guapo, ¿sabes? Tipo, mola. No sé. Tío, ¿qué pasa? ¿Me ves a través del humo, bro? Increíble lo de los estés, tío. Increíble. Me ha dejado tocadísimo el pavo. Ya verás cómo no me ve. Qué locura, tío. Lo guapo es que ves la habilidad. Ves el dispositivo por donde pasa, ¿sabes? Y eso mola muchísimo porque sabes por dónde hay humo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, eso la verdad que está bastante, bastante bien. El personaje es fácil de entender. Simplemente es lo que os he enseñado. Y se va quitando con el tiempo. No hay más. Tipo, es bastante, bastante fácil de entender así de primeras. Yo, como digo, lo he entendido bastante, bastante rápido. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este primer vídeo de esta nueva temporada Vector Glare. Por supuesto, agradecer a Ubisoft por invitarme a probar esta nueva temporada antes que todo el mundo. Y nada, un placer como siempre. Espero que os haya gustado este vídeo. Después de este vídeo, a los 15, 20, 30 minutos, tendréis un nuevo vídeo de esta propia temporada. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os molen todos los que publique hoy. Y nada, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis sobre este nuevo personaje que llega a Rainbow Six para este año 7 de segunda temporada llamada Vector Glare. Un placer, como siempre, y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!